Bueno, ahora sí me agarraron haciendo un poco de ejercicio. La verdad es que ya estaba un poco harto de estar ahí adentro de la casa, entonces platicaron una pregunta que me hicieron en uno de los foros, en donde me preguntaron, oye Héctor, ¿cómo trato los requerimientos no funcionales? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, entendemos que los requerimientos normales los tiene el Product Owner, o sea, él los maneja perfectamente que tienen que ver con el usuario, pero no está claro en qué lugar o en dónde se manejan los requerimientos no funcionales, es decir, las historias que son de no usuario. Pero, ¿qué pasa con las historias que garantizan la seguridad de un sistema o que garantizan el performance del sistema? ¿Cómo lo hacemos con esas? Bueno, en este video rápido vamos a tratar de aclarar eso, mientras caminamos un poco. Bueno, ¿y qué nos dice la guía de Scrum respecto a los requerimientos no funcionales? La guía de Scrum nos dice que la única fuente de verdad para todo lo que tenga que ver con el producto es el backlog del producto. Entonces, pues, suena a que ahí deberíamos de tener también los requerimientos no funcionales, ¿no? Scrum te da tres opciones para poder manejar lo que son los requerimientos no funcionales. La primera, estos están como implícitos o disfrazados en la guía de Scrum. En ningún lado dice, los requerimientos no funcionales tienes que manejarlos de esta manera. Sin embargo, hay tres maneras que están escondidas por ahí. La primera es obviamente en el Product Backlog, ¿no? O sea, simplemente hacer una historia que no forzosamente tiene que seguir el formato de como usuario, quiero esto para tal. Simplemente puedes poner la funcionalidad que se necesita. Si lo que necesitas es que la página se cargue en menos de 10 segundos, simplemente descríbelo así. No trates de poner como página web, quiero poderme cargar en 10 segundos, ¿verdad? No hace mucho sentido. El otro lugar en donde pueden ir los requerimientos no técnicos puede ser en la Definition of Done. Las mismas condiciones de seguridad y de performance que hemos mencionado podrían bien ir descritas en ese lugar y no habría ningún problema, ¿no? Entonces simplemente agregamos a la Definition of Done que se cumplan ciertas condiciones. La guía de Scrum también nos indica que algunas historias o backlog items pueden tener descripciones de las pruebas que se necesitan hacer para que la historia esté completada. Entonces, bueno, esto se puede entender como que algunas de las descripciones de seguridad, por ejemplo, o de performance pueden ir incluidas en la acceptance criteria o en los criterios de aceptación. Yo lo que propondría es que experimenten ustedes y vean cuál es la mejor solución para cada equipo. Si les funciona tenerlo en el backlog como una historia normal no funcional o que no tenga que ver un usuario específicamente. Si les funciona incluir estos requerimientos en la Definition of Done o si lo quieren incluir simplemente en el acceptance criteria de cada una de sus historias. Yo lo intentaría de las tres maneras y vería cuál es la que mejor funciona en mi equipo. Por cierto, esta es una muy buena pregunta de entrevista. Cuando platiquen o estén entrevistando a un developer, a un Scrum Master o un Product Owner, le pueden preguntar cómo manejan los requerimientos no funcionales y eso habla mucho de la experiencia que tiene la persona. Dale suscribir al canal si no te quieres perder más videos como este de Scrum y si quieres que haga un video como este contestando alguna pregunta simplemente déjala en los comentarios y con gusto lo hacemos. Gracias.